Cristina Pedroche y David Muñoz presumen de amor por las calles de París. La pareja se encuentra en la capital francesa desde el fin de semana, donde han podido pasear por las calles y disfrutar de las vistas por el Sena y de los monumentos como la Catedral de Notre-Dame y el Museo del Louvre. Como es habitual en la relación, tanto Cristina como David comparten el día a día de sus viajes con sus seguidores. Entre ello, no faltan las visitas a los restaurantes más espectaculares de la Ciudad de la Luz, donde pueden degustar la gastronomía francesa. Una escapada romántica con el que ambos demuestran que forman la pareja perfecta.